Y estamos en un momento muy importante de fuerte desarrollo, de crecimiento del sector. Ya los datos del Producto Bruto Geográfico que hicimos un estudio el año pasado, dio que por primera vez en la historia de la ciudad el subsector industria es el sector que mayor valor aporta a la economía de la región, lo cual es un dato más que interesante que muestra también el desarrollo y el crecimiento que ha tenido el sector en los últimos años en nuestra economía y en nuestra estructura productiva. Básicamente los sectores que mayor aportan al crecimiento industrial han sido los tradicionales sectores de la ciudad, principalmente alimenticia, una gran parte de ella relacionada con la industria pesquera. Después metal mecánica ha tenido un crecimiento muy importante en los últimos años. En tercer lugar farmacoquímica y en cuarto lugar la industria textil que principalmente está apuntando al sector de consumo interno. Y después se destacan otras industrias que han tenido un crecimiento muy importante como ha sido la industria del hardware y del software, las industrias TIC como se llaman de la tecnología de la información y del conocimiento que están mostrando también un grado de innovación y de dinamismo muy importante. La industria regional está desarrollando un crecimiento exponencial respecto a sus exportaciones. Los principales destinos de exportación son China, Brasil y diferentes países de Europa. El subsector que tiene un mayor volumen de exportación es la industria pesquera, aunque recientemente se ha desarrollado notablemente la producción metal mecánica y farmacológica. ¿Cuál es la importancia de este sector de la economía para lo que es la economía regional en lineamientos generales? Bueno, el sector secundario que forma parte de lo que se denomina la industria constituye un 26% de todo el producto bruto geográfico. O sea, todos los bienes y servicios que se fabrican en el partido, un 26% corresponde al sector secundario. Por un lado, la ampliación del parque industrial es una excelente noticia que va a permitir la instalación de, calculamos cerca de 40 empresas, eso va a depender de los desarrollos, de los proyectos que presenten cada empresa, lo cual va a permitir constituir a Mar del Plata en uno de los principales parques industriales del país. Si nosotros conseguimos esta ampliación, vamos a estar dentro de los 5 parques industriales más importantes del país. Hay cerca de 400 parques industriales en todo el país, lo cual da una muestra de la importancia que tiene. Nosotros calculamos que va a ser una inversión pública de 60 millones de pesos acompañada por casi 350 millones de pesos de inversión privada en maquinarias, en equipamiento, en instalaciones, en galpones, lo cual va a generar también un impacto positivo en la economía local.